Pues nos han llegado unas barajas preciosas de Estudio Ghibli Una de cada película, chulas por delante y por detrás Y haría un solitario para enseñaroslas, pero es que no, no sé Así que nada, os voy a enseñar una Para que veáis como son las cartas Vais a jugar a cosas y no os vais a enterar del juego, ni de si ganáis ni de si perdéis Porque vais a estar todos mirando las cartas ¿Por qué se hagan? 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 ¿Por qué se hagan?